La plazuela principal del distrito de Chancay y vimos el panorama actual en con lo que se encuentran las personas que aún van a presentar la documentación correspondiente para la evaluación por el derrame de petróleo supuestamente deben ser comerciantes independientes quienes estarían aún requiriendo de presentar esta documentación para la evaluación. Muy a pesar obviamente de que el día de ayer en el salón de actos de la municipalidad distrital de Chancay se dio una entrevista, una conferencia de prensa por parte de dirigentes de INDECI, participó la autoridad local que es la alcaldesa Marita Robles Ojeda, el gerente municipal y el asesor jurídico legal también tuvo presencia y dieron los puntos diversos sobre el caso que viene aconteciendo sobre estas evaluaciones de la presentación de documentos. Si bien situamos esta situación a partir del día lunes, el día lunes estuvieron aquí haciendo largas colas muchas personas para poder entregar su documentación por mesa de partes hasta antes de las cinco de la tarde y de los cuales en la conferencia de ayer se dio a conocer la cantidad de documentos falsificados que habían presentado tanto como fotografías, fotografías duplicadas, fotografías montadas, evaluación de documentos que se hizo y se presentó a los diversos medios de comunicación en esta conferencia de prensa, dieron a conocer los representantes de INDECI y la desfachatez de muchos aquellos que sin considerar, ojo, sin considerar a las personas que sí ameritan, que sí lo necesitan, que sí lo merecen, ellos habían presentado documentación con la finalidad de ser ingresados en esta, en este padrón de beneficiarios por el derrame de petróleo en el distrito de Chancay. Una problemática social que lamentable va a dar giro, va a dar mucho que hablar, tenemos para rato con esta situación, y nosotros decidimos mostrarle este panorama, ¿por qué? Si bien es cierto, ayer en esta conferencia también, la autoridad principal del distrito de Chancay, la doctora Marita Robles, dio a conocer su punto de vista sobre la intención que tiene de apoyar a las personas que sí ameritarían un apoyo para ser beneficiados dentro de las listas del padrón de la empresa Repsol por el tema del derrame de petróleo, pero que también es indignante mostrar con fundamentos que muchas personas habían falsificado información, habían presentado documentación que no ameritaría ni siquiera esa larga cola de personas y que de alguna u otra manera ha perjudicado a los que sí les corresponde. Otro de los detalles también fue el aclararle a la población chancayana sobre el padrón de beneficiarios por parte de la familia de la doctora Marita Robles, quienes pertenecen a diversas asociaciones por cantidad de años consecutivas, anteriormente a este tipo de desastre que es lo del derrame de petróleo, que tienen años, diez años, más de diez años, inscritos en una asociación, y que de repente por ahí van a entrar en evaluación algunos trabajadores que también habrían resultado beneficiados en el padrón de Repsol, y que todo eso tiene un procedimiento penal justo el gerente municipal presentó también como prueba, ¿no? En esta conferencia de prensa, la denuncia pública del procurador para aquellos trabajadores que habían resultado beneficiarios y que ellos tendrían que presentar algún fundamento, así como el pertenecer a alguna asociación, el haber hecho alguna documentación antes de este tipo de desastre, el derrame de petróleo, infinidad de situaciones que ya se dará a conocer en los diversos días, porque ya sería una determinación de ámbito legal penal. Otro de los puntos también tratados, obviamente, para el interés público fue el tema de la el trabajo de la prensa dentro de las publicaciones de los temas como estos, ¿no? Los temas del derrame de petróleo, y si bien es cierto, la información es por parte de la diversidad de medios locales, estamos seguros que la población va a entender sobre estos los sucesos que nosotros queremos darles a conocer a través de las diversas plataformas, así sea las redes sociales, nuestro medio televisivo como Más TV Canal cuarenta y seis, también tenemos un canal el cual difunde la diversidad de comunicados a través de esa plataforma. Nosotros estamos seguros que la población, tanto como las autoridades, estarán trabajando por el bienestar de aquellos que brinden algún tipo de seguridad por el tema tan importante que aqueja a la ciudadanía chancayana. Y de esta manera nosotros hemos querido trasladarnos aquí para poder plantear el panorama actual que se sigue viviendo en las afueras de la municipalidad distrital de chancay. ¿Obtendrán respuesta alguna? Esperemos esperemos que de esa forma se ejecuten lo que ellos están requiriendo de algún u otro modo. Mientras tanto, ellos nos comentan, las personas que siguen aquí, que van a tratar de presentar la documentación correspondiente, como nosotros mismos ya lo hemos comentado. Esperemos que sean personas que acrediten de manera verídica, loable, este tipo de beneficios al ser ingresados o no a un padrón, y que acaten con respeto las decisiones de las autoridades que van a evaluar esto a un corto plazo. Se ha prometido ejecutar. El día de ayer también la doctora Marita Robles dijo que tenía una reunión con el personal correspondiente para poder presentar más de cien documentos que ella tenía a la mano ya de los más de setecientos que ya se habían presentado a las autoridades competentes para esta evaluación, incluyendo los que estarían fraguados, los que estarían con fotos montadas, con fotos duplicadas, también estarían en un lugar donde les están haciendo la evaluación correspondiente.